Se conocieron más detalles acerca del vuelco que ocurrió allí cerca del puente Ferro Carretero hoy a primeras horas del día que en el momento estuvo Mapuchito Noticias. Bueno, se conocieron más detalles de manera oficial, de acuerdo a lo que ha trascendido o lo que se ha dado a conocer oficialmente, la gente que dialogó con el diario Noticias Net de la Dirección de Defensa Civil, dio a conocer que el automovilista venía solo y que en un momento recibió un mensaje de su teléfono móvil y que por esa razón estacionó al costado de la avenida de la Constitución. Tras responder el mensaje, siempre cita Noticias Netas de Defensa Civil, el automovilista retomó su camino pero no se dio cuenta que a los pocos metros estaba el canal, esta alcantarilla que todos conocimos en Patagones, y fue así que cayó en ese lugar. El accidente fue observado por las cámaras del centro de monitoreo que dieron el alerta a la Policía Comunal, Defensa Civil y Tránsito. A los pocos minutos llegó todo el personal, pero no encontró el ocupante, por lo que se inició la búsqueda. Finalmente, el hombre regresó al lugar para, junto con un grupo de amigos, sacar el vehículo de la alcantarilla. Según informaron de Defensa Civil, lo que ocurrió fue que el conductor no se percató de que estaba la alcantarilla en ese lugar y por eso ocurrió este episodio. Bueno, la versión que también tiene más poquitas noticias es que un vecino que circulaba por el lugar dio el aviso a la policía caminera, quien se constituyó en el lugar, y a raíz de eso también el resto de los participantes, que también lo debemos conocer oportunamente. Salvo, hago esta salvedad, porque esa es la información que recogí en el lugar de los hechos cuando concluimos así alrededor de las 7 de la mañana.